Seguimos trabajando en la optimización de los servicios básicos para nuestros ciudadanos. Esta vez por medio del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAT Municipal de Catamayo y bajo convenio con la comunidad, realizamos la ampliación de mil metros de red de agua potable que conduce al sector La Vega, a la altura de la vía Gonzánamá. Lo que estamos realizando es la colocación de mil metros de ampliación de red en lo que corresponde a tubería de 90 milímetros. Estamos beneficiando a unas 20 familias y lo que estamos dotándoles de agua, asegurándoles agua de la red que va al sector de La Vega, de ahí venimos hasta acá arriba a la altura de lo que se conoce con el restaurante El Faro. Estamos, como dije anteriormente, beneficiando a varias familias del sector que en un futuro no lejano van a tener agua. Quienes serán beneficiados con estas obras muestran su gratitud con la autoridad por estos trabajos que mejoran el servicio de líquido vital en sus hogares. Digamos, nosotros el agua la tenemos aquí, yo en este sector, digamos, tengo por un canal de riego que es de Malca. Nos dan, digamos, pasa por aquí cada, dejando una semana. Esa agua nosotros la jalamos con una bombita para llenar un tanque aquí, para los servicios, para lavar, para lo que utilizamos aquí. Y ahí estudiamos con todos los vecinos que más o menos necesitamos el servicio. Y fuimos para allá, pues, donde el alcalde, pues, claro, y gracias a Dios nos dio esto, que nos echó una mano él también y nos ofreció, pues, podemos hacer el agüita potable aquí. Muy agradecidos por este alcalde también que nos echó una manito ahí. Seguiremos comprometidos por trabajar en obras que garanticen el buen vivir de nuestros ciudadanos. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.